Y para todos los corazones enamorados Se va a destacar señores en este momento El celular que se vea esta noche hermosa Con las lucecitas Esto que dice así Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho más dimensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Sin tener el arco y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de clarmecita Me importas tú, tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú ¿Y dónde está el grito de las mujeres? Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Y venga, Nasparo, venga ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Quizás, quizás, quizás Please don't make me wait again When will you say yes to me? Tell me cuándo, cuándo, cuándo You bring happiness to me Oh, my darling, tell me when ¡Eh, eh! El que está en el reloj Pasan como los años No me hagas esperar Esperar, ¿qué esperas? Me hace mal Dime, ¿cuándo tú venderás? Que te atoró tanto, tanto Dime si tú lo sabrás Que eres mía y nada más ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?